Gracias por este privilegio, por esta cercanía, por ese apoyo, por esta nación que hoy alumbran ustedes. Gracias por hacer que esta ciudadana, igual a ustedes, sea hoy una presidenta tan afortunada. Muchas gracias. Una diputada recién electa decía que querían cambiar la constitución para parecernos a Venezuela. Donde cada día es más difícil encontrar alimentos para comer. ¿Le recuerda algo, no cierto? Bueno, por eso que les digo, son dos visiones totalmente distintas. Bueno, y esa es la historia, la historia que quizás regresa en cierta medida con una partidaria, su padre fue alto funcionario del gobierno Pinochet de Matei, y la bachelet, pues, junto con la izquierda histórica de Chile. Y para este segmento tenemos con nosotros a Camila Mendoza, quien es una joven periodista chilena de Diario Las Américas. Camila, gracias por venir esta noche. Tenemos al doctor Guillermo Lustó, quien es presidente del Instituto Interamericano por la Democracia, una figura importantísima en nuestra comunidad y profundo conocedor de la realidad latinoamericana. Y el doctor Carlos Sánchez Versaín, otra figura que honra a esta comunidad, director ejecutivo del Instituto Interamericano por la Democracia, ex ministro de defensa de Bolivia. Muchas gracias, doctor Sánchez Versaín, por venir esta noche. Camila, uno de los temas que se plantea, como de los grandes retos de la presidenta bachelet, es el tema de la educación, las terribles protestas que hubo en Chile hace algunos meses, porque dicen que la educación a nivel universitario es de la más cara quizás del continente, incluyendo las universidades públicas. Como joven periodista, ¿cómo ves este reto inicial que tiene la bachelet? Bueno, es una de las educaciones más caras en el mundo, no solo en Latinoamérica y en Latinoamérica. Yo creo que el reto es muy grande, cuatro años son poco para los desafíos que ellos se han propuesto como conglomerado nueva mayoría. Definitivamente van a dar primeros pasos, yo creo, en cambios, pero no van a alcanzar a concretarlos todos, ni la asamblea constituyente, ni el cambio en la constitución. Yo creo que van a dar pequeños pasos y todo depende cómo se dé el movimiento social también, qué tan real sea ese apoyo a Michelle bachelet por parte de la población, porque la abstención fue muy grande. Eso quiere decir que hay una población mayoritariamente desencantada, no solo de los partidos políticos, sino del rol de los gobiernos de los últimos años. Ya los últimos años, precisamente hablas de algo muy importante, la abstención 58%, Guillermo Lustó, aunque Michelle bachelet ganó con el 62.26%, Evelyn Matei 37.73%, la abstención 58%, casi 6 de cada 10 chilenos no votaron en estas elecciones. Las de mayor participación entre el 2012 y 2013, Venezuela 78%, Alemania 66%, España 63%, México 62%, Estados Unidos 53%. ¿Qué lectura le da a esa alta abstención? Una de las condiciones que hace que la gente vaya a votar es el cálculo de cuánto pesa su voto. Y yo creo que esta elección era tan cantada que era imposible pensar en una asistencia mucho mayor. De todas maneras, Chile, aunque antes tenía un sistema distinto, en la que era obligatorio ir a votar, sin embargo era voluntario inscribirse para votar, con lo cual es más o menos lo mismo. Yo no creo que sea un elemento de legitimaciones. Yo creo que lo más importante de lo que está pasando en Chile es que es un ejemplo institucional para todo el mundo. Una presidenta que se va con el 84%, viene un presidente que hace 4 años de un gobierno diferente y vuelve la presidenta con un 62%, y con un presidente que se va bien, con un gobierno mejor del que la gente ve, peor del que esperábamos, pero mejor del que la gente intuye o ve o percibe. Ahora bien, doctor Sánchez-Berzaín, esta es una derrota para la derecha. La Evelyn Matei dice que hay quienes están señalando ya que es una nueva Venezuela lo que viene para Chile, con Bachelet. Usted sabe, Oscar, que yo sostengo que esto de las derechas y las izquierdas es una confrontación desfigurada, porque las izquierdas toman el poder con un discurso social y mantienen una estabilidad económica, libre empleo, libre contratación, aliento a los capitales. Y las derechas llegan con un discurso de corte capitalista y dictan medidas sociales, educación, salud. Eso está desfigurado por los propios tiempos en los que cosemos. Entonces, Michelle Bachelet ya ha sido presidenta y ha sido un gobierno de izquierda, pero estable, con libre contratación, con el más alto nivel de inversión extranjera, con crecimiento, exportación. Yo quisiera un gobierno de izquierda de esa naturaleza para cualquier país latinoamericano. Y en la otra mano, el presidente chileno que se va ahora ha sido un presidente que ha trabajado mucho sobre el tema de la economía, pero con un sentido social, atenuando los conflictos y mirando hacia el futuro. Lo que vemos en Chile es un ejemplo de democracia, un ejemplo de previsibilidad, porque la previsibilidad es una característica fundamental de la democracia. Se sabe cuándo se cambia el presidente, se sabe que viene uno nuevo, se ha elegido ahora una presidenta, se sabe que tiene cuatro años de periodo. Él ya está hablando de constituyente y de cambios que son discursos electorales muy interesantes, pero técnica y políticamente está muy limitada por las normas democráticas que hay en el país. Para cambiar leyes orgánicas necesita cuatro séptimas partes que no tiene en el Congreso y para hacer una reforma constitucional necesita mucho más que tampoco tiene. Lo que quiere decir que en Chile es que si ha de haber ese tipo de cambios, van a ser como tienen que ser, por consenso democrático y una dinámica de cambio progresivo. Camila, se habla, parte del discurso de la hoy presidenta electa Bachelet, era las grandes desigualdades. Cerrar la brecha entre los que más ganan, en los que los más ingresos, los mayores ingresos en la sociedad chilena y los de menos ingresos, que en comparación a ambos extremos hay una diferencia de 250 veces más los que tienen mayores ingresos que los que tienen menores ingresos. Sin embargo, el ingreso per cápita de Chile es el más alto de Latinoamérica, cerca de 20 mil dólares al año. Sí, la brecha de desigualdad es tremenda y eso lo ha sentido la población. Yo creo que los grandes perdedores en esta elección fueron los partidos políticos y los grandes ganadores fueron los movimientos sociales. Matei, al inicio veíamos un video donde ella hablaba de diputadas electas como Carol Cariola, Camila Vallejo, son figuras que emergen de los movimientos sociales. En el caso de Camila, el movimiento estudiantil, en el caso de Carol Cariola también. O sea, en realidad los movimientos sociales son los que están creando estos líderes que se están empoderando, que han llegado al Parlamento. En relación al debate que se planteaba sobre una posible Venezuela en Chile, yo creo que es un temor que realmente no tiene mucho fundamento. De hecho, la misma Camila Vallejo ha dicho en declaraciones en Chile que ella no mira ni a Cuba ni a Venezuela como un referente, sino que pretende que sea el pueblo chileno el que decida su camino. Yo creo que así tiene que ser. ¿Cómo se contrarresta ese desencanto de grandes sectores de la población en la clase política chilena? Yo creo que ese ha sido un gran fracaso de Piñera, no haber comunicado bien lo que está ocurriendo, porque la economía chilena fue muy buena, el avance social fue igual. Chile es uno de los países que tiene un índice de Gini más alto, es decir, un país que es más desigual. Y se va a encontrar claramente con el problema de las nuevas clases que están subiendo y que tienen cada día mayores requerimientos y mayores demandas. Ese es el problema que se va a encontrar. Yo creo que Piñera tenía claro, y lo dijo en su momento, que él le tenía mucho miedo a lo que se llama el estancamiento o la maldición del ingreso medio. Es decir, que es relativamente fácil llegar al ingreso medio, pero de ahí en adelante pegar el salto era muy difícil. Y creo que eso es lo que les va a pasar ahora. Se va a encontrar con demandas que no van a poder satisfacer, la educación es una de ellas, el tema de la desigualdad es un problema serio, pero han eliminado o han bajado la pobreza una enorme cantidad de porcentajes. Gobierna con un amplio apoyo de una gran coalición, una gran sombrilla, pudiéramos decir, Michelle Bachelet llega a la moneda, desde los más conservadores hasta comunistas ortodoxos. ¿Cómo se puede compaginar eso para gobernar? Perfectamente, porque esa es la democracia. Son acuerdos de consenso, son dinámicas en las cuales, en base a proyectos específicos, se puede juntar gente de las más diversas ideologías, pero el siglo XXI está derrotando las ideologías, la revolución comunicacional, los tiempos que corren de cambio, transformaciones, el poder ver todo en directo y en tiempo real, está cambiando la forma de hacer política, está achicando la vida útil de los políticos, está generando, como decía Camila, nuevas emergencias que son las de la gente que está en el pueblo, ni siquiera la que está más cerca de los sectores populares, sino salen de los propios sectores los líderes, y esa dinámica hace necesario un abanico cada vez más amplio de apoyos para poder tomar el poder. Antes que se nos acabe el tiempo, que nos queda muy poco, lamentablemente, una pregunta para el doctor Lustó y para Sánchez Versailles. ¿Qué pasa en algunos pueblos nuestros? Grandes diferencias en el comportamiento, no solamente de la clase política de nuestras sociedades. Por ejemplo, esa llamada telefónica, en la misma noche de la noche de Sebastián Piñera, para felicitar a la presidenta Bachelet y darle su apoyo en la transición, contrario al discurso de los candidatos y los dirigentes venezolanos, por ejemplo. Pero quiero agregar una cosa. Que es en base a la vulgaridad y al insulto. Corresponde al llamado de Bachelet cuando ganó Piñera, que hizo lo mismo. Pero ¿a qué se debe ese comportamiento de esa clase política y de la sociedad chilena en comparación vis-a-vis con la sociedad venezolana? O con Argentina, que tiene una gran contradicción. Es simplemente cultura democrática. Sí, madurez y respetar las instituciones. Es cultura democrática. Cuanto más avanza en el fortalecimiento de la democracia un país, más de esos rasgos vamos a observar. Cuando ganó Piñera, Frey fue al cuartel general de Piñera. Yo estaba ahí a saludar con su familia, fue con su mujer y con sus nietos, a saludarlo a Piñera. El día de la elección. En base a la entendida... Y la chenera desayunó con Piñera el día siguiente. En base a la entendida, Oscar, de que todos están trabajando por el país con diferentes visiones, pero que en política puede haber adversario, pero no hay enemigos. En cambio, en Venezuela, en Cuba, en este sistema de los socialistas neocomunistas del siglo XXI, no hay adversario político, hay enemigo. Y la diferencia entre adversario y enemigo es que al enemigo hay que eliminarlo. Al adversario, tal vez convencerlo, tal vez animarlo. O derrotarlo. O derrotarlo. O derrotarlo. Camila, ¿cómo se puede lograr esa reforma a educación? Y lo que llaman de la constituyente de terminar con lo que se llama popularmente la constitución de Pinochet, modificarla. Bueno, la asamblea constituyente yo lo veo bien difícil de lograr realmente, pero sí la reforma de educación yo creo que sería más factible siempre y cuando, como vienen hablando, se pongan de acuerdo en los puntos fundamentales. Obviamente no van a estar de acuerdo en todo eso, es imposible, pero sí hay temas que subyacen a todo y la educación del futuro de un país, el capital humano de un país, si todos concuerdan en eso, se debieran generar los acuerdos en el Congreso para sacar adelante un buen proyecto de ley. Nos quedan dos segundos, una pregunta personal. ¿Por qué las mujeres jóvenes chilenas son tan cultas como usted? Ay, muchas gracias. Pagan por la educación. Pagan por la educación. Gracias por venir esta noche. Gracias. Gracias. Gracias.